¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ha preferido traerlo aquí abajo que en un espacio cerrado, como estáis viendo, ¿vale? En el patio que tiene un cuadro de luz, pero es un sitio cerrado. Y bueno, vamos a comentaros un poquito acerca de los pajarillos. Bueno, ahí está una de las parejitas. El macho es blanco dominante y la hembra es verde-gris, verde-grisácea. Y papá, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? ¿El nido terminado? ¿No me ha dicho? Ese tiene el nido hecho, no tiene huevo todavía. No tiene huevo todavía, pero tiene el nido hecho. Aquí hay otra pareja separada. Esos son dos machos. Son dos machos, vale. Pues ahí, estoy viendo. Lo que pasa es que no me quiero acercar, porque se van a revolotear. El machito verde y un machito amarillo, que viene de mosaico. No sé si era un mosaico. Viene de mosaico. Él lo compró y le dijeron que el padre era mosaico. Después está aquí esta pareja también de amarillo, que tiene el nido terminado, ¿no me dijiste? Sí, ha puesto un huevo. Hoy tenía un huevo. Y hoy ha puesto su primer huevo. Luego, aquí tenemos... Uy, vamos a encender la luz un momentito, porque no se ve muy bien. A ver, a ver si ahora se ve un poquito mejor. Bueno, el macho lo veis ahí a la derecha, una parejita amarilla. Y la hembra en el nido, ¿qué tiene cuántos huevos? Esa está hecha con tres. Con tres huevitos tiene. Vámonos, a otra de estos son. Otra pareja, el blanco recesivo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y la hembra verde pilla, ¿no? Una amarilla. ¿Qué tiene algo? Esa tiene cuatro huevos y salen dentro de ahí. Cuatro huevos que cumple dentro de tres días. A otra parejita. Otra pareja de amarillo. Esta también tiene el nido hecho y no tiene huevo todavía. Tiene el nido hecho y todavía no ha puesto nada. Otra parejita de abajo. Otra pareja de amarillo. ¿Y qué tiene la hembra? Está igual, está hecha con tres huevos y sale dentro de tres días de aquí. Ya. Vale. Y ahora otra parejita de amarillo. Aquí. Que tiene el nido hecho, ¿no? Y ya está. Esa tiene el nido hecho y no ha puesto huevo todavía. Y ahora estos son el blanco dominante que es de este año, sí, de este año. Este lo ha criado a mano, ¿no? A papillas. Este lo estoy criando yo. A este todavía le voy a comer. A lo blanco, ¿no? A lo blanco. Estos tres los está criando a mano, a papillas. Como veis, como viste en otros vídeos que os enseñé, que ahora vamos a ver los pajaritos, que es la primera vez que os puse que estaba criando a papillas, pues ahora vamos a verlo ya adulto prácticamente. Ese es el más pequeñito que tiene. Y ahora... Pues esos son todos los nuevos que hasta el momento ha sacado este año. Menos el higuero que es anilla cerrada y es de otro año, ¿vale? Los que son canarios son todos nuevos de este año, criados por ellos. Que por cierto, el que veis ahí en el izquierdo oscuro y el de la derecha oscuro también son los dos que ya os puse una vez un vídeo de alimentando los jeringas. Pues esos son. Están preciosos y grandes también. A ver si... Es que se van a alborotar. Ahí. Todos nuevecitos. La gran mayoría amarillo, como la gran mayoría de sus parejas, claro. Y bueno, eso. Como sé que os gusta, pues... Digo, me he acordado. Digo, voy a hacer un pequeño vídeo para... Para que los vean. Y ahora aquí están tres canarias. Bueno, que están un poquillo... Canarias más viejillas y que están un poquito tocadas. Como esa amarilla o el que estáis viendo ahí. Después está aquí la pareja de Periquito. Que ella es muy simpática. Ahí. Que nada, tienen el nido puesto y demás, pero no... No hacen nada de nada de nada. Así que bueno, amigos, pues nada. Era un vídeo cortito para que los vieses y ya está. Espero que os haya gustado, que siempre me preguntáis y que suba vídeo de sus pajaritos. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Venga, bueno, nos vemos en otro nuevo vídeo. Hasta luego.